Música Música Esa es una guachet Yo le doy, le doy, le doy, le doy Esa es una guachet Yo le doy, le doy, le doy Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Parame esa pintaya un momentito Esta canción se la vi a ustedes Así que esto es hasta que se rompen cuero ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye, más duro, puñetas, ¿viene? Acturo, 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 acturo Bate mami ya dos nalgas, date la vuelta pa' la pared de espalda Esa falda, pégala lento pa' atrás, nadie te encuentra si va pa' la oscuridad Bate mami ya dos nalgas, date la vuelta pa' la pared de espalda Esa falda, pégala lento pa' atrás, nadie te encuentra si va pa' la oscuridad Ella me pide el oscuro bien pegado, cuando llego por la noche amotinado Prepárate vida mía porque vengo de esta noche si me siento enamorado Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta pa' la pared de espalda ¡Suscríbete al canal!